8 y 52 minutos, seguimos con más de A Tu Salud, hablando el día de hoy del autismo y la importancia de un diagnóstico temprano y también del síndrome de Asperger. Junto a la doctora Miriam Ortiz, médico psiquiatra especialista en autismo y síndrome de Asperger de la Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas Sovenia y de la Unidad de Autismo de la Concepción Palacios, también pertenece a Fundas Bermen. Y bueno, en fin, te vamos a hablar del trabajo de charlas y difusión de información que tienen programado a hacer. Pero antes vamos rápidamente con las preguntas de la audiencia. Doctora, pregunten por acá, ¿cómo aprenden a leer los niños autistas? Hay diferentes técnicas para que aprendan a leer los niños autistas y tiene que ser canalizado por unos psicopedagogos que se van a encargar de esto y existen el método de lado y el método del teach. Estos especialistas están entrenados para poder programar su hija. Pero lo primero que tiene que hacer un papá para que su niño aprenda es quitarle la toxicidad. Tiene que comenzar con la dieta, las vitaminas, minerales y después puede utilizar la terapia psicoeducativa. Otra pregunta de una docente, ella es profesora de preescolar y comenta lo siguiente. Me preocupa que tengo tres años con un niño que no comparte con sus compañeros y habla poco y a veces no quiere hablar, solo contesta señalando las cosas. No sé cómo decírselo a su madre porque las veces que lo he intentado, ella me dice que es así porque no comparte con familiares y siempre está solo en su casa con ella o con su tío. ¿Qué le puede decir? Este niño tiene que ser llevado a una evaluación porque esa característica de un niño que se isla, que no habla y que señala, es un niño que está teniendo un lenguaje gestual y que no está socializando con los demás. Y eso es una señal que este niño tiene que ser evaluado. Otra inquietud, pide mensajería de texto. ¿Por qué un niño escribe bien y no sabe lo que escribe? ¿Esto es normal? No, eso no es normal. Este niño también tiene que ser evaluado, tiene que ser llevado a una que se viste. Por otra parte, ¿cómo decirle a una madre que busque ayuda cuando hemos detectado a Asperger en un alumno de preescolar? El docente no está calificado para diagnosticar, pero si ellos se dan cuenta de las características como manejan a diario tantos niños, que el niño es diferente a los demás, y ya se les ha dado cierto conocimiento de lo que es el síndrome de Asperger, pero tiene que decirle al papá que lo lleva a evaluar. Los síndromes de Asperger son los autistas de más alto nivel de funcionamiento, y tienen una percepción excelente, una memoria inusual. Ustedes se quedarían con la boca abierta de la cantidad de personas que en el mundo tienen síndrome de Asperger, que son personas famosas. Preguntan también, ¿qué pruebas se pueden hacer para saber si se padece de autismo? Pruebas específicas de sanguíneos o algo, no hay. Hacemos estudios de metales pesados en el cabello, hacemos pruebas de ácidos orgánicos en el marina, hacemos estudios fecales completos, de alergias alimentarias, de estudios de petidos en el marina. El estudio es un estudio de sangre normal y estamos buscando el amonio, porque todo esto nos va a dar una idea de cómo está funcionando el organismo. El amonio alto significa que puede haber autismo del amonio alto, de una gran toxicidad a nivel cerebral, que produce daño cerebral irreversible con pérdida de las capacidades cognitivas. Y bueno, me imagino que si esto se frena a tiempo, el daño se puede frenar. Claro. Y el deterioro. Por eso la importancia del diagnóstico. Para finalizar, que tenemos un minuto y medio, ¿qué actividades están organizando para difundir información de cara a los papás y a la comunidad, todas esas fundaciones a las que usted pertenece? Bueno, el próximo sábado los Fundas Perúen tienen una actividad en el Parque del Este. Siempre se van a hacerla donde está la arepera y allí Fundas Perúen, una característica que tienen frente a las demás fundaciones es que la Junta Directiva está constituida con personas con la condición de asperger. Qué interesante. Entonces, yo lo que soy es asesora médica. Ok. Nosotros decimos que solamente hay una persona neurótica en la Fundación que es la Secretaria de Relaciones Públicas. Todos los demás al presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, son personas que tienen la condición de asperger. Ahora, ¿de qué hora a qué hora es la actividad? Empieza las nueve de la mañana. Perfecto. Entonces, ya saben, en el Parque del Este, por el área de la arepera y desde las nueve de la mañana. Y en Mérida me comentó que había otra actividad. En Mérida voy a dar una charla que me invitó la gente que era del CAIPA, dirigida a los padres para enseñarles la importancia que tiene la dieta en los trastornos de los trastornos. Bueno, vamos a dar los contactos. Si quieren escribir un correo pidiendo información, es sovenia, con B pequeña y S, sovenia, arroba gmail.com. También pueden seguir la cuenta Twitter, arroba fundasperven, arroba fundasperven. Pueden llamar al 0416-704-2224 o visitar www.fundasperven.blogspot.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por su invitación.